como nació la idea de la canción no sé si yo le mostré la canción esta boleta en el tren me enviaron la canción y la canción y estábamos hablando como que hay tenemos que lanzar una canción y me gusta bueno grabémosla no quiso grabarla y aquí está me tiré al alcohol se llama ya está vídeo está todo todo listo para que disfruten de esta gran canción me tiré al alcohol y bueno así fue como llega la canción a nosotros el vídeo fue grabado en la ciudad de medellín colombia bajo el lente de nuestro parcero edwin jaimes novio de jesse novio de rapa mi mano ya sabemos de quién es y es un vídeo bien chévere esperamos que se lo pierdan porque nos salimos de nuestra zona de confort y nos van a ver locos